Esta configuración en línea para el kit global del objeto expuesto de Mack Trucks recuide el edificio y el arreglo de cuatro tores dobles y de cuarto podiums. Le demostramos cómo montarlos aquí. Ahora, déjanos comenzar con los podiums. Los pedazos del MQ-POD1 se etiquetan en purpura. Recolecte sus piezas. Se recomienda comenzar con el lado izquierdo en la tierra o la superficie de trabajo. Monte emparejando los números para construir el podium usando los tornillos de pulgar rojos. Después, colgue el estante y una tapa del podium al velcro. Después, usted unirá las quads. El símbolo P-O-D seña los gráficos para el frente del podium. La parte posterior y los lados se deben montar usando los quads sólidos marcado con la fecha hacia arriba. A montar la torre de doble cara MQX-F24. Comienza con la izquierda al lado, con bisagras que mienten completamente. Monte emparejando los números para construir el marco usando los tornillos de pulgar verdes. Después que todas las piezas se hayan ensamblado juntas, a excepción del haber abisagrado las ayudas verticales del centro, ponen el montante del marco. Una pasado las ayudas verticales y apriete todo con los torneos de pulgar. Centre los cuatro marcos dobles en su área del objeto expuesto. Unea los dos marcos del centro de la torre junto con los torneos de pulgar rojos. Las dos torres externas se fijan adelante y serán unidas en las esquinas usando los torneos de pulgar rojos. Los podiums deben de ser utilizados en dos separados pares en forma de L hacia enfrente del área del objeto expuesto. Después, usted necesitará unir los quads sobre los marcos. La página 5 en sus instrucciones de asamblea provía de una guía visual el arreglo de los gráficos. Cada gráfico quad adquirirá fácilmente al marco con los imanes. El gráfico del centro del carro se denota un símbolo de la estrella en la parte posterior del quad. Los gráficos llenos de la insignia de Mac se observan con un cuadrado en la parte posterior del quad. Las insignias verticales se observan un triángulo. El resto del bastidor será completado de quads negro. Estos se observan con una fecha direccional. La altura de estos con el punto de la fecha hacia arriba en el marco le dará el mejor presentación visual. Es el mejor unir los quads una fila a la vez. Compriebe su diseño para asegurarse de los gráficos sean rectos y abseados. Despeje su área de trabajo que conserve sus direcciones, bolsos de torneo, de apriete, manual y otros materiales. Su objeto expuesto acabado de Mack Truck debe de parecer esto.